Avanza en un 80% el proceso de matrícula para el ciclo escolar 2024 respecto a la meta planteada para el Colegio Público San Sebastián, ubicado en Managua. Nosotros ya es la segunda semana que tenemos nosotros de estar matriculando en este centro. Hemos tenido bastante presencia por parte de los padres de familia reafirmando esa matrícula aquí en nuestro centro educativo. Nosotros como centro tenemos una proyección de 2.300, actualmente tenemos 1.800 ya confirmados de estudiantes que están con nosotros para el 2024, a la espera de otros padres de familia que nos hacen falta, que son como 500 para llegar a la proyección de 2.300 estudiantes. Sí, el proceso es rápido porque ahora nosotros estamos implementando lo que son las esquelitas. La esquelita ya viene, ya el nombre del estudiante, viene el código, el grado y ahí únicamente el padre reafirma, firma para poder hacer el ingreso. No se le pide a los estudiantes que ya son, niños que ya están estudiando, no se les pide ningún expediente porque como ellos han estudiado anteriormente, ellos ya tienen listo su expediente. Entonces es un proceso rápido en el cual los padres de familia únicamente confirman, llenan el llenado de la esquelita y pues es un proceso rápido. No hay en qué atrasarlo. ¿Cuántos alumnos esperan para este año? 2.300 esperamos. Esa es nuestra proyección para el 2024. Ya tenemos actualmente, como repito, 1.800 en espera de 500 para poder cumplir la meta con el 100%. ¿Las modalidades? Las modalidades que tenemos en nuestros centros son educación inicial, primaria regular, primaria actividad, secundaria regular y secundaria distancia. Así es. De hecho, pues ya lo tengo asegurado porque ya hice, ya di los papeles, ya está todo. Entonces ya tengo el cupo para mi hija, gracias a Dios. Muy rápido, muy rápido. Pues no se tuvo mucha espera. Se iba avanzando rápido. Pues yo invito a todos los padres ahorita pues que hay tiempo, que ahí no está tan lleno. La gente está viniendo con calma para matricular a sus hijos y así puedan obtener un cupo seguro para el otro año en matrícula de sus niños. Excelentemente, por lo cual he decidido matricularlo un año más en el 2024 para que ellos puedan ingresar. Pues como que ellos ya han estado actuales en este colegio, son las niñas preescolar, es primera vez. Entonces les piden parte de nacimiento, fotocopia de tarjeta de vacunas, fotocopia de la mamá, del papá. Y los requisitos que piden por algún tutor que vaya a quedar responsable por cualquier niño, que obviamente soy yo, la mamá. Para Noticias 12, Gloria Campos.